Mañana el Cuerpo de Bomberos de Medellín controló un incendio en un local comercial en el barrio Nikitao. En el hecho no se registraron personas lesionadas. 25 unidades de bomberos atendieron la conflagración que se reportó en horas de la madrugada en un local comercial que funcionaba como chatarrería en Nikitao y que afectó dos inmuebles más. La emergencia no dejó personas lesionadas. Esto ha sido una chatarrería, yo tenía chatarrería ahí y de esto vivía yo, yo no tenía más de esto, aquí es donde yo me conseguía el sustento. 50 personas que habitan en dos inquilinatos aledaños debieron evacuar y serán atendidas por una comisión social. Pues yo estaba acostada ya cuando sentí una gritería, gritando y yo decía, ¿qué pasaría cuando me asomé por el patio? Yo estaba lleno de humo, entonces dije yo, ay, mis hermanos, salí corriendo a llamar a mis hermanos, le tomé la puerta a mi hermano porque estaba dormida y los salieron, salimos. Un equipo técnico del Dagred evalúa posibles fallas en la estructura. En el lugar las pérdidas se calculan por cerca de 50 millones de pesos. Sigue toda la intervención de ciudades, el equipo social, el equipo técnico que evalúan ya las afectaciones tanto a la estructura como a las personas que habitaban, tanto el local incendiado como los locales vecinos. Las autoridades investigan las causas de la emergencia.